...un orgullo presentar las fiestas de San Ginés... ...tanto el cartel que felicito también a su autora Eva Banicove... ...y bueno, presentar una pregonera de la talla de Rosana Arbelo... ...hija predilecta del municipio de Recife... ...por lo tanto yo solamente expreso mi orgullo, alegría... ...invitarla a todos que vengan a las fiestas de San Ginés 2023... ...que van a ser unas fiestas familiares, muy arraigadas... ...y que vamos a disfrutar todas ellas... ...y estoy convencido de que van a tener muy buena aceptación. Para mí hay dos fechas importantes... ...una es el cumpleaños, otra es evidentemente la Navidad... ...y otra es San Ginés... ...y hueles a pinchitos, y hueles a potasadas... ...y hueles a un montón de cosas... ...a las que solamente se huelen en San Ginés. Tenemos un cartel espectacular... ...muy simbólico de nuestros orígenes y de nuestra tierra... ...y desde luego a la mejor pregonera que podíamos tener... ...para estos primeros San Gineles de la corporación... ...invitar a todo el mundo a que empiecen a engancharse... ...a cuando empecemos a desvelar el programa de San Ginés... ...porque esperamos que sea un programa sorprendente... ...y para todos los públicos. Traté de plasmar la memoria histórica de Arrecife como sitio pesquero... ...también hacerlo llegar un poco a todo tipo de persona que habita en Lanzarote... ...y concretamente en Arrecife... ...y que se sientan identificados y les recuerde a lo que realmente somos... ...y de lo que vivimos. Y bueno, también darle importancia a este sector... ...y creo que el mejor modo era un barco.